Bajo el lema, los tiempos han cambiado, la juventud ha cambiado y la forma de aprender también, Claro Disruptiva, Pollo Estrella, Hildan, Nicaragua y Children Believe, a través de su programa Empuje, lanzan Bootcamp Juventud Disruptiva con el propósito de acompañar a la juventud nicaragüense entre los 15 y 22 años de edad. El Bootcamp es un entrenamiento intensivo que consta de talleres y actividades vivenciales de forma diseñadas para desarrollar el máximo potencial de la juventud con metodologías innovadoras. Claro, Nicaragua presente en un evento que va a marcar un antes y un después para la juventud nicaragüense, el Bootcamp de Juventud Disruptiva. Por primera vez un espacio para los jóvenes nicaragüenses. A partir de los 15 a los 25 años, los jóvenes pueden participar de este evento único y número uno en el país donde podrán tener las herramientas necesarias, no solo técnicas en habilidades de innovación, creatividad, tecnología, sino que también en habilidades emocionales como la inteligencia emocional, entre otros temas. Muy contentos de ser parte este 7 de octubre de este evento donde los jóvenes irán cargadas sus mochilas, no solo de herramientas digitales, sino a nivel emocional. Un evento que les brindará lo necesario para que puedan estar preparados para el mundo laboral, que ese es uno de los objetivos principales. Claro, diciendo presente en actividades disruptivas, en actividades para llegar a los jóvenes de nuestro país. Claro que sí. El Bootcamp Juventud Disruptiva se realizará el sábado 7 de octubre del 2023, de 8 a 4 de la tarde, en el Hotel Hilton Princess. Bueno, que jóvenes de todos lados de Nicaragua puedan asistir. Nosotros como Buildan, especialmente en las comunidades donde estamos localizados, que puedan venir jóvenes de esas comunidades y asistan, ¿verdad? Que sea un evento al 100% lleno de jóvenes de todo Nicaragua. Los jóvenes es un pilar fundamental para el desarrollo de Nicaragua, y es por ello que estamos fomentando, ¿verdad? Estos espacios para que ellos tengan esas habilidades. Muchos de ellos tienen todo el talento, pero a veces no saben cómo llegar a esas empresas, cómo llegar a sus trabajos, esas competencias que necesitan para poder desarrollarse. Entonces, eso es lo que queremos con este tipo de eventos. Para Noticias 12, Nora González.